Sin duda el 2 de diciembre fue un día histórico, pero hoy vuelve a serlo porque por primera vez conocemos a un gobierno de la Junta de Andalucía en el que va a haber personas que han trabajado fuera de la política, en el que va a haber personas que forman parte de dos partidos políticos distintos y en el que por primera vez no gobierna o no está en el gobierno solo los miembros del Partido Socialista Andaluz. Por tanto, sin duda todo ello es un acontecimiento histórico para esta tierra, pero lo único importante en realidad es que los andaluces tengan un gobierno a la altura de lo que se merecen y por tanto hoy tengo el honor de estar aquí con mis compañeros, con los consejeros, los flamantes consejeros del nuevo gobierno de la Junta de Andalucía y lo primero que quiero hacer es en primer lugar dar la enhorabuena a todos los consejeros, no solo a los de Ciudadanos, sino también a los que han sido nombrados por el Partido Popular y desearles mucha suerte, suerte y acierto. Los andaluces están expectantes, yo diría que muchos españoles están expectantes de lo que sucede aquí a partir de ahora y sin duda no va a ser sencillo, no va a ser sencillo porque son 37 años de lo mismo, 37 años de conformismo, pero también 37 años con corrupción, 37 años en definitiva que han ido retrasando las reformas y los pasos que Andalucía se merece y que los andaluces se merecen en la Junta de Andalucía. Así que nos hemos reunido con los nuevos consejeros esta mañana, quería estar aquí hoy, me hacía especialmente ilusión compartir con ellos este momento que también es histórico para Ciudadanos porque es la primera vez que Ciudadanos toma la decisión de formar parte, de liderar y coliderar un gobierno, en este caso una tierra tan importante como Andalucía. También debo decirles que para mí es un honor estar hoy aquí con gente que acumula años y años de experiencia profesional fuera de la política. Me parece que la gran característica de este equipo humano es que son grandes profesionales que han decidido durante un tiempo dedicarse a su tierra, a su comunidad autónoma y dar servicio a los andaluces. Me parece un gesto que les honra, sus currículums son brillantes, son personas que conocen bien aquellas áreas en las que trabajan y debo destacar también que de las cinco personas que forman parte del gobierno por parte de Ciudadanos, bueno pues dos de ellas son independientes, Rogelio y Rocío, al frente de esas consejerías de Economía, de Empleo y Formación. También Javier Inbroda fue candidato con nosotros, es independiente pero fue candidato con Ciudadanos por Málaga y nuestra candidata Rocío por Huelva, nuestro flamante vicepresidente Juan Marín, que se presentó por Sevilla, es de Cádiz y nuestra presidenta que también me he reunido con ella, la presidenta de todos los andaluces en la Cámara, Marta Bosquet que es la candidata por Almería. Por tanto este es un gobierno que representa a la sociedad andaluza, es un gobierno que se parece más a la sociedad civil que al carnet del partido, que se parece más a lo que los andaluces seguramente hacen cada día y el esfuerzo que hacen cada día y por eso me enorgullece especialmente. Soy el presidente de una formación política de la que me siento orgullosa, Ciudadanos, pero me importan más los ciudadanos que mi partido, me importan más los andaluces que formen parte o no los miembros de un partido, así que creo que hay que escoger a los mejores, el talento tiene que estar abierto a las puertas del gobierno andalucía, así que Rogelio, Rocío, Juan, Rocío, Javier, mucha suerte, hay muchos españoles detrás vuestro esperando que en Andalucía se demuestre que se pueden hacer las cosas de otra manera y que es lo que han votado los andaluces. Le pido en este caso también, aprovecho para hacerlo, hemos estado hablando de ello, le pido al gobierno saliente, lo hemos hablado con Juan, que ya que por lo menos no aceptan el resultado, por lo menos permitan un traspaso de poderes conforme a lo que merecen los andaluces. Lo importante aquí no es quién es el consejero de cada área, lo importante es que los andaluces se merecen que se ponga en marcha el gobierno cuanto antes. Así que espero que haya facilidad, que colaboren lo que no han hecho hasta ahora y que por tanto haya una aceptación del resultado electoral por un lado y sobre todo que la democracia es eso, que unos ganan, otros pierden y se desean acierto y se desean también trabajo por su pueblo, en este caso el pueblo andaluz. Por tanto, me siento muy orgulloso en lo que amo hoy, pero vamos a tener que ponernos en marcha cuanto antes, os tenéis que poner en marcha cuanto antes, hay mucho por hacer después de 37 años, no os lo van a poner fácil, va a haber obstáculos, va a haber dificultades, va a haber quien no acepte que Andalucía no es del PSOE, sino que es de los andaluces de nuevo. Pero desde luego también es verdad que va a haber mucho empuje por parte de la mayoría de la sociedad andaluza, que estoy convencido que en cuanto empecemos a gobernar, en cuanto empiecen a haber reformas, proyectos que afecten a la clase media trabajadora andaluza, que mejoren sus vidas, van a agradecer esta nueva etapa de moderación, esta nueva etapa de libertad, esta nueva etapa de emprendimiento, de esfuerzo y esta nueva etapa de regeneración democrática en las instituciones andaluzas. Bueno, en primer lugar quería estar hoy aquí justamente por eso, mañana tengo también otras obligaciones en el Congreso de los Diputados, pero habrá representación también de Ciudadanos, estuvo el otro día José Manuel Villegas también en el debate de investidura, el secretario general, estuvo el otro día Begoña Villacís también la toma de posesión del presidente de la Junta y mañana habrá también representación de la Ejecutiva Nacional en esa toma de posesión. Pero para mí, déjenme que les diga, además de la toma de posesión de mañana formal, lo que me apetecía realmente y lo que quería estar era hoy hablando con ellos, que son las personas que van a liderar esas consejerías en los próximos días. Hemos hablado, como he dicho, del traspaso de poderes, del apoyo que tienen de la sociedad andaluza y también de Ciudadanos como partido para lo que necesiten, para que este proyecto vaya bien, para que Andalucía vaya bien, para que Andalucía vaya mejor. Y después, lógicamente, hemos hablado también de mecanismos de trabajo, de coordinación entre ellos, que eso no me corresponde a mí, eso lo tendrá que hacer el vicepresidente Juan Marín junto al resto de consejeros, que son ellos los que les va a tocar gestionar el gobierno. Por mi parte, les deseo suerte y acierto, les he transmitido el orgullo de parte de toda la Ejecutividad Nacional, de todos los portavoces que están hoy satisfechos y contentos de ver al primer gobierno naranja, el primer gobierno donde están Ciudadanos al frente de un gobierno, coliderando ese gobierno con Juan Marín. Y, desde luego, lo que quiero sobre todo es que esas reformas se pongan en marcha cuanto antes. Nos hemos propuesto, lo explicaba el otro día Juan, 21 medidas en los primeros 100 días y 90 medidas en total, toda la legislatura. Nosotros queremos cumplir con los andaluces. Así que lo primero de lo que hemos hablado es cómo ponerse en marcha, en cuanto estén todos los nombramientos hechos de este gobierno, espero que cuanto antes, para poner en marcha esas 21 medidas, de las cuales 14 corresponden a las consejerías que lidera Ciudadanos. Casi dos tercios de esas medidas las van a tener que impulsar, proyectos de ley, reformas, planes de gobierno, los nuevos consejeros nombrados por Ciudadanos. Yo creo que ni por el día ni por lo que solemos hacer nosotros vamos a hablar de los demás. Yo respeto que cada uno sus crisis las gestiona como puede y hay partidos que han tenido mayoría absoluta en este país y que hoy están en una intención de voto del 18 o del 19%. No me gustaría estar en la piel de los que han perdido más de la mitad de votantes en los últimos años, me gusta más estar en la piel de los que no paramos de crecer cada vez que abrimos las urnas. Ciudadanos ganó incluso las elecciones en Cataluña, quedando como primera fuerza política, y en Andalucía pasamos de 0 a 9, de 9 a 21 escaños en tan solo tres años. Por lo tanto, déjenme que gestione nuestro éxito, que bastante tienen otros con gestionar sus fracasos. En todo caso sí que es verdad que el gran centro político en España ahora, más que nunca, está en este proyecto, en Ciudadanos. Desde luego los liberales y progresistas de este país, los que creemos en la Constitución, los que defendemos la Unión, la igualdad entre españoles, la libertad, el emprendimiento y el esfuerzo. Tenemos una casa común, que es esta, la del constitucionalismo del siglo XXI, donde se acercan gente moderada, gente preparada y gente donde le importa más su país que su partido. Ese es el espacio que estamos generando, por eso Ciudadanos seguramente también en todos los sondeos crece tanto y por eso cada vez que abrimos las urnas estamos más fuertes. Así que respeto que los demás partidos tomen decisiones, pero déjennos también que construyamos entre todos ese gran espacio político, esa auténtica autopista de la tercera España que se está creciendo y creciendo cada vez que abrimos las urnas. Ya les vaticino y creo además que en los próximos meses también vamos a seguir creciendo. Estoy convencido que en mayo Ciudadanos tendrá más concejales de los que tenemos, más alcaldes de los que tenemos, presidentes autonómicos, consejeros autonómicos y un gran resultado en las europeas. Así que nos vamos a poner a trabajar desde ya, se pone en marcha este gobierno, nos hemos centrado sobre todo en el cambio político en Andalucía, pero el partido a nivel nacional se pone ya en marcha con esas primarias que vendrán en las próximas semanas a trabajar para que mayo vuelva a ser otro éxito de Ciudadanos, pero sobre todo un éxito de los que queremos un cambio político en este país. Lo he dicho antes y lo reitero, menos mal que tenemos consejeros que tienen experiencia profesional y que vienen del ámbito de la sociedad civil, es lo que queríamos, por tanto sería absurdo que yo dijera que estoy satisfecho porque no tienen experiencia en la política pero sí en sus profesiones y que luego me lamentara. Por tanto, yo sigo pensando que es mucho mejor tener experiencia profesional y luego, eso sí, adaptarte a los tiempos, a las necesidades, a los consensos necesarios de la política, ¿no? Pero yo como tengo experiencia en eso y lo he visto en mi partido y he visto crecer a Ciudadanos por gente como ellos, estoy muy satisfecho de que eso sea así y estoy convencido de que el sentido común que han atesorado en sus profesiones lo llevarán a cabo en la política. Tampoco estamos hablando de planetas distintos. La política no deja de ser la gestión de lo público, de lo que es de todos. Por tanto, me parece que la sociedad andaluza sabrá valorar también su experiencia profesional. En lo segundo, claro, hay muchas reformas pendientes, muchas, y las consejerías que hay aquí representadas, pues imagínense, en empleo, con el desempleo que tenemos lamentablemente en Andalucía, en toda España, en educación o en innovación, da igual, en igualdad, en conciliación, en economía, en conocimiento, en universidades, en todo, ¿no? La Regeneración Democrática de Andalucía, imagínense, si hay que hacer reformas, empezando por tirar de la manta y hacer una auditoría de todo aquello que ha sucedido en los últimos años. Pero déjenme pensar que es posible. No va a ser fácil, lo he dicho en mi intervención, no va a ser fácil. Van a ponernos obstáculos. Hay gente que no acepta el resultado. Hemos visto cómo enviaban autocares del PSOE a rodear esta cámara. No hace falta decir más. O sea, imagínense cuál es el concepto de la democracia cuando algunos piensan que hay que poner autocares para intentar bloquear una investidura o protestar ante lo que ha decidido el pueblo andaluz y los andaluces en las urnas. Pero, insisto, creo que la potencia del cambio, la voluntad de cambio, la ilusión de muchos andaluces está representada aquí hoy como parte de gobierno y vamos a por ello. Vamos a conseguir que los andaluces sepan que se puede hacer de otra manera. Respecto a la aritmética parlamentaria, bueno, tampoco hay que ser, en fin, un gran matemático para saber. Es verdad que no hay mayoría, una mayoría estable, que tendrá que ser una mayoría con geometría variable. Tendrá que ser una mayoría en la que en algunos asuntos habrán acuerdos unánimes. Me imagino que cuando Ciudadanos proponga próximamente la ley para suprimir los apareamientos, me quiero imaginar que Podemos no va a votar en contra. Digo yo. Quiero imaginarme porque ya votaron a favor la legislatura anterior. Y quiero imaginar que el Partido Popular cumplirá con su acuerdo y votará a favor. Y, por tanto, habrá mayorías. Le pongo un ejemplo de las primeras leyes que van a salir. Y quiero imaginar que cuando se apoye la tarifa plana para mujeres autónomas, pues quiero imaginar que el Partido Socialista no va a estar en contra de las mujeres. Supongo que estará a favor de las mujeres y de que puedan emprender y tener una tarifa plana. Y le pongo dos ejemplos en los que la geometría va a ser variable. Y habrá casos en los que algunos apoyos vengan del Partido Socialista, otros de Podemos, otros de Vox, otros de todos. Y tampoco le engaño. Habrá algunos que nos lo querrán bloquear todos. Así que esta es la nueva política del siglo XXI. Nadie tiene mayorías absolutas. Nadie tiene un rodillo. Hay que hablar, hay que escucharse, hay que dialogar y hay que llegar a acuerdos. Pero, lo hablaba con los consejeros, creo que lo tienen muy claro. Creo que son personas dialogantes. Creo que son personas que en el ámbito civil han tenido que negociar y llevar a cabo reformas en sus ámbitos respectivos. Y no le tenemos miedo al diálogo. No le tenemos miedo al diálogo. Le tenemos pasión por el diálogo. Lo que pasa es que, eso sí, queremos llevar a cabo nuestras reformas y en lo que creemos. Así que, será el Parlamento, será esta Cámara la que tendrá que decirle a los andaluces por qué bloquea o no una iniciativa del Gobierno. Es el Gobierno el que tiene la iniciativa política. Es el Gobierno quien va a traer proyectos de ley. Es el Gobierno quien traerá los presupuestos. Por lo tanto, yo espero que los demás partidos estén a la altura de lo que esperan los andaluces. Y si no están a la altura, estoy convencido que los andaluces, como ya tomaron nota, también tomarán nota de quién permite cambios.